¿Cómo se nota la arrogancia de un hombre en la relación hombre-mujer? ¿Cómo se nota la arrogancia de un hombre en la relación hombre-mujer? ¿Cómo se nota la arrogancia de un hombre en la relación hombre-mujer? ¿Cómo se nota la arrogancia de un hombre en la relación hombre-mujer? Puede ser, puede ser así, puede ser así. En algunos casos, sí, sí, sí. Señora psicóloga, ¿es así? Vamos a ver unas secuencias de Ana Belén para seguir charlando de este y de otros temas. Recordamos algunos de los muchos trabajos de Ana. Si te dejan estado, aquí no pises. Eso es lo que te dijo la abuela. ¡Golfa, valeducada! ¡Qué eres una golfa! Así no se le habla una madre. ¿Qué puedes decir de mí, eh? Que me cierro en mi cuarto y no abro la puerta. ¡Que no duermo! Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes agarrar la libra con tus manos. No me desafíes, porque yo puedo dar voces, encender luces. Trae cuatro mil bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral. Nadie, nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. ¿Qué esperas quedarme contigo? He vuelto. Puedes matarme si quieres. ¡Golfa, valeducada! ¡Golfa, valeducada! ¡Golfa, valeducada! Ahí veíamos en el anfiteatro a Agustín González, haciendo de censor. Antonio Gamero, los dos censores. ¿Y dice usted, señora psicóloga, que no se siente una mujer deseada? Lo he dicho, sí. Bueno, yo lo he leído, pero entre lo que se lee y lo que se dice... Pues, hombre, no, quiero decir, tampoco se me ha comunicado. Ahora me acuerdo de un pensamiento que dice Felipe González, que es muy cierto, que hay una verdad pública y otra publicada. Yo he leído publicado eso de que eres una mujer deseada. ¿Tú no lo sientes? ¿Nunca lo has sentido? No, 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 sinceramente no. No, yo creo que esos son estereotipos y clichés, ¿no? La mujer prodigia en vez de la niña prodigia. Sí, y que de repente, bueno, pues, pues... Y además no creo que se hagan con otra intención más que la de pasar el rato y en un momento determinado, pues, la lista de la más atractiva, la lista de la más no sé cuánto, la lista de la más no sé qué. La lista de la más listas. Sí, y bueno, pues, pues ahí de repente apareces, ¿no? Cosa que yo cuando me ha ocurrido he agradecido, ¿no? Y he dicho, pues, hombre, qué bien, mejor es esto que no que te estén llamando hija de tal. Pero, pero siempre lo he tomado como, bueno, como algo, como un juego que siempre suele llegar en épocas estivales. ¿Eres tímida y pesimista, como alguna vez he leído en un retrato? Soy tímida, soy tímida, sí. Y pesimista, pues, sí, tampoco. Lo que pasa es que me esfuerzo mucho para no ser pesimista. Siempre me pongo en lo peor. Cuando va a ocurrir algo, siempre me pongo en lo peor. Y muchas veces pienso, ¿pero por qué? O sea, me podía poner en lo mejor y sentir que eso va a ser maravilloso y va a salir bien. Y lo peor es que luego casi siempre acierto. Decía esa frase que un pesimista es un optimista bien informado. Y Fernando Sabater, en esta silla, contaba un día, que si los pesimistas son los que mueven el mundo. Dice, yo soy pesimista. El optimista nunca hace nada y el pesimista, como ve que viene la tormenta, clava el clavo, cierra la puerta. Sí, tiene muchísima razón. Sí, sí. O sea, ser pesimista incluye trabajar bastante para que el pesimismo no te inmovilice. Sabina contaba también que en un concierto que habíais tenido en Gijón, bueno, tú ibas a ensayar formalmente, porque eres muy formal, ellos no iban tanto. Y él es un canalla. Bueno, pero lo acepta, él presume de canalla. Es un éxito gentilicio, ¿no? Claro. Y estaba aquello saliendo muy bien, muy bien, muy bien, a ojos de todos, pero tú no estabas de acuerdo, ¿no? Luego salió muy bien. Te contó. Me contó que estabais bailando en el escenario y cuando todos decían, esto está estupendo, esto está fantástico, y decías, esto es una mierda, más o menos. Tan exigente. Pues probablemente. Y además quizá tendría yo razón cuando dije, esta es una mierda. Es que hasta siendo canallas arrogante. ¿Por qué? Ay, no, 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 no. Él habla de aquel concierto que hicimos del Mucho Más Que Dos, que fue maravilloso, que fue maravilloso. Y sobre todo, ellos se lo pasaron estupendamente. En Chichón. Esos tres días en Gijón, que se lo pasaron maravilloso, que, sobre todo porque te daba mucha alegría estar allí todos juntos. Lo que pasa es que yo sentía, a mí es que las responsabilidades, de verdad, que me abruman siempre, entonces yo sentía que tenía tanta responsabilidad, ya que tenía un concierto tan largo por delante, entonces yo iba al ensayo, tal, estos no han llegado, estos estaban por ahí, por Gijón, comiendo oricios, en fin, bebiendo sidra. O sea, Gijón, ah, las sidras no llegan, no están, ah, y era el sufrimiento perpetuo. Pero no comprendes a los hombres, te has dicho que los hombres son o somos menores, pues ellos sabiendo que ya había una mujer guardando la viña, pues iban a pasear. ¿No te parece? Qué mono. Asumamos el papel completo, ¿no? Si ya está ella, que lo cuida todo, pero nosotros a comer una paella, ¿no? Vamos a ver qué titulares pondríais a esta conversación, queridos futuros periodistas, Cayetana, Rouget y María. Cayetana, ¿tú pondrías? Para mí, el éxito es algo muy efímero y difícil de medir. Rouget. En lo artístico, lo que busco realmente no es el éxito, sino que me quieran un poco. María. Es necesario que nos entendamos con el corazón. Daniel García, aquí está Ana Belén, te ganaste la semana pasada esta participación y te escucho. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te sientes más actriz que cantante o más cantante que actriz? Me siento actriz y creo que incluso cuando canto no puedo olvidarme que soy actriz. Afronto cada una de las canciones, incluso como si fuese una pequeña historia en la que me toca interpretar un personaje. O sea, que creo que si canto de una determinada manera es por eso, porque soy actriz. Gracias. De nada.